Hoy en El Explicador, un sistema de inteligencia artificial permite realizar mejoras muy significativas en la práctica de la agricultura con equipos y técnicas simples y de muy bajo costo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la sonda Osiris-Rex tomó muestras del asteroide Bennu y las trajo intactas a la Tierra el año pasado. El análisis de estas muestras revela claves que podrían servir para entender por qué la vida apareció en nuestro planeta con una rapidez sorprendente. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.